Secretaría de Educación Pública 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 La Iglesia ha sido una de las instituciones que ha acompañado a las sociedades a lo largo de su desarrollo Se ha sabido acomodar de manera estratégica a grado tal que hay quien piensa que es una forma de legitimar el poder político Así que tendremos tema para rato Vamos a presentar a nuestros invitados, esta noche nos acompañan el licenciado Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación Bienvenido Gracias a la hora Muchas gracias por supuesto a la doctora Belinda Arteaga Castillo y es académica de la Universidad Pedagógica Nacional a Jusco Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos Y nos acompaña también esta noche el licenciado Ignacio Morales Lechuga, usted lo conoce, ex procurador de la República, ex embajador de México en Francia, bienvenido Gracias Muchas gracias a los tres por su compañía Muchas gracias, bueno pues si les parece permítanos empezar rápidamente con el cuento de los tres hombres más inteligentes en la historia de la humanidad El primero el que dijo esto es mío, este árbol es mío, este río es mío, esta montaña y ahí nació la propiedad El segundo más inteligente el que dijo bueno pero aquí yo mando y ahí nació el poder y el estado Pero el tercero más inteligente le dijo esto es tuyo, aquí tú mandas pero a mí me envió Dios y ahí nacieron las iglesias Y empezaríamos si nos permite preguntándole al señor subsecretario un contexto general de la importancia que tienen las iglesias como tal en la vida política de las sociedades Efectivamente Pepe en México tenemos ya un contexto muy plural así como se ha dado esa pluralidad en el área política La tenemos también en el área religiosa Por supuesto hay una iglesia mayoritaria, la católica que además como viendo hijo Julieta Pues hay una trayectoria histórica muy interesante que se vincula con la propia historia de nuestro país Pero yo diría que en este momento el marco plural, el que permite el artículo 130 constitucional El que norma la ley correspondiente de asociaciones religiosas y culto público Es el marco adecuado para esta pluralidad religiosa, para esta laicidad que bien se ha mencionado aquí Debe seguir caracterizando al estado mexicano y yo diría que dentro de esta pluralidad hay que cuidar muchísimo Que se cumplan y se respeten aquellos principios constitucionales que sobre todo siguen siendo vigentes en cuanto a la separación de la iglesia y el estado Creo que ese es el principio rector de esta relación tan delicada, tan importante, tan trascendente entre las iglesias y el estado Vámonos respetando en el sentido de que cada quien tiende su ámbito de acción Para cumplir con los tres hombres poderosos que fueron definiendo sus respectivas prioridades Y agregando lo que es el César y todo lo que ya sabemos, característico de la iglesia católica Doctora, esta separación de las iglesias o el credo, la libre creencia con la educación Tiene una vigencia específica hoy en día en el estado mexicano ¿Cuál es el panorama? Díganos su punto de vista Bueno, la última reforma del artículo tercero estableció que es posible que los padres que así lo deseen Los padres de familia que así lo deseen envíen a sus hijos a escuelas privadas en donde pueden estudiar religión No necesariamente una religión, ¿verdad? Dependiendo de la escuela, pues será el credo religioso que estudien Pero la escuela pública se mantiene laica Laica en un sentido, digamos, de que no se dan clases de religión Y se prefiere el conocimiento científico por sobre el conocimiento religioso Pero los maestros de la escuela laica, de la escuela pública laica No hacen intervenciones en el sentido de denigrar ninguna creencia religiosa Ninguna Y tampoco excluir a los alumnos con base en sus creencias religiosas O sea, la escuela pública laica el día de hoy es una escuela incluyente Una escuela que permite la libertad de expresión y la valora Y también, digamos, tiene un punto de fortaleza en la diversidad cultural de sus alumnos Entonces, a partir de eso, pues no se dan clases de religión en la escuela pública Pero tampoco se ataca a ninguna religión Y se promueve el respeto y la tolerancia A mí me parece que ese es un punto que ha costado mucho Mucho en la historia de México Maestra, en nuestra historia hay un punto emblemático Cuando Juárez dice al clero lo que es del clero Al estado lo que es el estado Basado también en un principio cristiano Al César lo que es del César Y al Dios lo que es de Dios Y tal vez nuestro muy entrañable don Ignacio Morales Lechuga Pudiera centrarnos, si te pareciera don Ignacio En el concepto real de lo que es un estado laico Para que nuestro auditorio pueda tener clara la precisión Significa cero intervención de la iglesia en la parte educativa O como afirma la maestra Eventualmente estas excepciones En donde ya no nos queda tan claro Si somos un estado laico o no El estado laico En oposición a los estados religiosos Que todavía se conservan Especialmente en el Medio Oriente Es una cultura prácticamente De todo el mundo occidental En México es preciso entender Que la conquista Vino con una religión monoteísta Que sustituyó A culturas asentadas en nuestro país Que eran politeístas La cultura occidental La cultura del golfo La cultura del altiplano La cultura del sur sureste Y en esto nos referimos a los olmecas Mayas, totonacas Por acá los colimotas o jaliscienses Y los rarámuri en el norte Y que de alguna manera fueron sustituidos Y ayudó la religión católica en aquella época A formar una nación A dar una identidad Y por supuesto a conformar por primera vez Un país De ahí Me salto hasta el siglo XIX Que el primero que puso realmente No un hasta aquí Sino una sujeción de la iglesia al estado Que no la tenía Fue Valentín Gómez Farías En mil ochocientos cuarenta y tres Y luego vinieron tres leyes La de iglesias La de Juárez Y la de Lerdo Y en todas ellas No solamente era separación Iglesia y Estado Era el sometimiento de la iglesia Al Estado mexicano Es decir No hay dos entes que sean De la misma categoría No Simple y llanamente La iglesia O la ley de instituciones Y asociaciones religiosas Están sujetas a la ley mexicana La iglesia sujeta A la constitución mexicana Pero claro que en estos dos siglos Ha habido hasta luchas armadas Por el tema religioso Las escuelas Aún de tipo de corte católico Están obligadas a cumplir Con el plan oficial de estudios Igual que las escuelas públicas Lo único es el agregado De que están De alguna manera Patrocinadas Por una institución religiosa Hay universidades inclusive Que no desmerecen en la formación Pero que sabemos Que tienen No un contenido religioso En sus planes de estudio Muchas veces Pero si Una asociación religiosa Atrás O una orden religiosa Atrás de la universidad Yo creo que El momento laico Yo lo ejemplificaría Con el general de gol Francia es laica También Cuando recibe a Jackie Kennedy Y a John F. Kennedy De visita De estado Organizan una misa En Notre Dame El cardenal Oficiando la misa El presidente Kennedy Y a Jackie Kennedy En aquella época Se comulgaba de rodillas Ahora ya no Se hincan Para recibir la comunión Y la señora de gol También Y el presidente de gol Permanece impávido Y de pie Y le dice la señora Charles No vas a comulgar Y dijo Hoy vengo Como representante Del estado francés Te recuerdo Que es laico Que buena Que buena anécdota Pero Y eso nos permite Don Ignacio Recordar Aquel gesto O aquel guiño Con la iglesia católica Don Humberto Del presidente Fox ¿Recuerdan ustedes? Si como no Y como no A besar el anillo Que fue mal visto Estamos hablando De un jefe de estado De un jefe de estado Que además dicho sea de paso El jefe de uno De los países Más poderosos del planeta Jura cumplir la ley Con la mano puesta En la Biblia En los Estados Unidos Y en God We Trust Y en God We Trust En todo momento Hasta en las monedas Pero a ver Si entramos a una parte Ríspida Dura del debate Hay una parte En la moneda Que es discutible Y cuestionable Los legionarios de Cristo En nombre de las religiones Se mata En nombre de los dioses Hay actos terroristas Cuando hay un fanatismo Dogmático Extremo Y entonces También vale la pena Preguntarnos Esta influencia En las homilías O en los mensajes De los representantes Religiosos Que son capaces En un momento De un servicio religioso De incidir De inducir Y de marcar agenda Hoy México Ha perdido A dos personajes A Chedraui Que ha muerto De la iglesia ortodoxa Y la renuncia Del cardenal De la iglesia católica Preguntamos también Que tanto influye O que tanto influirá La desaparición De estos dos personajes Julieta En la vida Política de México Me parece Un muy buen punto Adelante Sin duda Julieta Pepe Empiezo por El monseñor Chedraui Que sin duda Hombre que quiso mucho A este país Y que hizo No propiamente De su iglesia Que desde el punto De vista cuantitativo No es muy grande En México Y como todos sabemos Y Nacho Y la maestra Por supuesto Conocen El tema De cómo vino La separación O el gran sisma Por allá De 1054 Entre la iglesia oriental Y la occidental Es decir Donde surge La ortodoxa Pero Con la característica Que la iglesia ortodoxa Se fue asimilando A las culturas nacionales Y por eso Hay una iglesia ortodoxa Rusa Hay otra romana Hay otra griega Y Chedraui Representaba La de Antioquía Que era de las más antiguas Prácticamente fundada Por San Pablo Entonces Es un personaje interesante En la historia moderna De este país Porque era un punto De referencia Entre la clase política Es decir Probablemente Don Antonio Vaya a ser más recordado En términos de un hombre Que se aficionaba Al arte de la política Más que a la de la práctica religiosa Cumpliendo con ella También Hizo una gran catedral Acá en Huizquilucan Preciosa por cierto Con todos los ritos Y las características De la iglesia oriental Entonces Este es don Antonio Ahora El cardenal Rivera Ciertamente presentó ya Su renuncia Como corresponde Al derecho canónico Pero No ha sido aceptada Es Sin duda alguna Ha sido un personaje polémico Que yo tengo que ser Muy cuidadoso En mis expresiones Como subsecretario Del área religiosa Porque yo Mi visión Es que él Ha cumplido En lo que se refiere A la muy delicada Religiosa Y administrativa Tarea De tener Bajo su responsabilidad La arquidiócesis Más grande Del país Él es primado El subispo Primado De México Y la historia De la arquidiócesis De la ciudad de México Bueno Es impresionante Entonces Desde ese punto de vista Yo diría Que si A don Antonio Lo perdimos Definitivamente El cardenal Rivera Creo que todavía Habrá que esperar Que sucede En su relación Con el Vaticano Es que Este ha sido Un binomio Que ha acompañado Las distintas Esferas Del poder Y yo les quiero preguntar A los tres Su punto de vista ¿Podríamos referirnos A una politización De la iglesia O una iglesia Politizada? ¿Quién quiere comenzar? Doctora Por favor Gracias Y si tenemos Que interrumpir Para el corte Vamos a Regresamos Con la reflexión De nuestros otros Unidades Bueno Antes de eso Yo quisiera Disentir De lo que Se expresó El licenciado Lechuga Porque yo creo Que lo que pasó Con la conquista No fue Digamos Que la iglesia Católica Se impusiera Como religión Impusiera el catolicismo Como religión Yo creo Que lo que pasó Es que hubo Una hibridación Un mestizaje Ahí O sea Los Por lo menos En los libros Que yo he revisado De quienes lo hicieron De los jesuitas Los franciscanos Sobre todo Ellos Narran Otra historia O sea Ellos lo que hicieron Fue trabajar Con los niños Indígenas Aprender Náhuatl Y enseñarles Español Para poder Aprender Su religión O sea La religión De los informantes De Sahagún Y Ese es un caso Y ahí Lo que dice Sahagún Es que ellos No trataron De quitarle Su religión Porque se dieron cuenta Que la religión Prehispánica Era muy Importante Y tenía muchas raíces Muy profundas Y que entonces Iban a tener que O sea Iban a hacer ahí Matar a todo el mundo Para que dejaran de ser Dejaran su religión Y todo lo que hicieron Fue una especie De hibridación En donde Asimilaron Algunas figuras Religiosas Del catolicismo Con figuras religiosas De las preexistentes ¿No? Así es Entonces el caso Un caso muy conocido Pues es la Tonanzi La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Donde Hoy Estaba Donde estaba La La Villa Ahí Era un santuario Entonces Digamos Pero de la Tonanzi Entonces la La gente siguió yendo Y eso pasó Mucho En las procesiones Se siguen efectuando En los santuarios Prehispánicos Entonces más bien Lo que hubo Yo creo Con todo el respeto Si nos permite Vamos a seguir Platicando Vamos a seguir En el debate Vamos a un breve corte Esto es periodismo Sin esquinas Julieta Regresamos No se vaya Este debate Se está poniendo Cada vez mejor ¿Qué tal? La relación Iglesia-Estado En México Ha vivido Grandes transformaciones En los últimos 40 años Ha salido de las sombras Y hoy Es un factor de poder Tras su silencio En muchos años La relación Precisamente De la Iglesia Y el Estado Ha evolucionado Hasta ubicarse En este siglo XXI En un espacio propio Donde el activismo E incluso El protagonismo Son ya sus características El inicio de esta relación Ha comenzado En los años 60 Y hoy Ya vive su mayoría De edad Después de la visita Del Papa Juan Pablo II En 1978 Aquí en México Dentro del mapa Político Nacional La Iglesia Es una pieza importante Difícil de valorar Pero sin duda Deseada por muchos Finaliza la primera década Del siglo XXI Y pareciera que hablar De la separación Iglesia-Estado Nos remite A la época de Juárez Sin embargo La vida cotidiana Nos lleva Al derecho De la eutanasia O formar familias No tradicionales Poniendo en juego La discusión Entre derechos civiles Y religión Indiscutiblemente El tema No solo nos ubica En la relación Iglesia-Estado Sino también Con la sociedad Donde lo religioso Fundamentalista Se politiza Colocando el tema De la laicidad En el debate De la cultura Contemporánea Laicidad Se refiere A la separación Entre el poder político Y el religioso Pero al mismo tiempo A la obligación Que tiene el Estado De garantizar Que ninguna creencia Dirija Las decisiones Políticas Fundamentales Un Estado laico Deja clara La división Entre lo que es De Dios Y lo que es Del César Y ninguna religión Tiene un lugar Privilegiado En la vida social Tiene un lugar De la libertad De la libertad De la libertad Gracias por ver el video. 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 Y entonces entraban en esa hibridez o sincretismo. Sincretismo, por supuesto, y no fue lo que hizo España. El resultado, ahí está, la religión católica, bajo unas modalidades muy nacionales también. Es tan importante esto que la colonización de Filipinas fue hecha, fue una colonización novohispana. En Filipinas se adora a la Virgen de Guadalupe. Cada filipino que viene, viene a la villa. Y además, el tagalo, el idioma original, está cargado de anglicismo, de nahuatlismos, como nosotros tenemos aquí el papel manila y muchos, influencia de tipo gastronómico y cultural de Filipinas. Estamos hermanados y en algún momento nos separamos. La participación de la iglesia en materia política ha sido y es permanente. Lo que pasa es que después de don Benito Juárez y los liberales del siglo XIX, entra otro liberal al poder, Porfirio Díaz. Su primera preocupación es pacificar al país, darle estabilidad. Y uno de los puntos centrales era su relación con la iglesia. La iglesia, es cierto. Y entonces se establece una relación de disimulo de ambas partes y de tolerancia plena. Y así se maneja el país 30 años. Hasta que llegan al poder en el movimiento revolucionario, pues, Plutarco Líaz Calles y Álvaro Obregón. Y ahí viene una ley, la Reforma Constitucional, que además es aplicada en los estados. Y en estados muy socialistas o progresistas como Veracruz y Tabasco, las leyes religiosas establecían que podía haber un sacerdote por cada 100 mil habitantes. Entonces, Veracruz tenía legalizadas cinco parroquias en aquella época para 500 mil habitantes. Y vinieron otros temas que acabaron en la Revolución Cristera, que se arrancó antes de la fecha programada, en Zacatecas, curiosamente, no en Jalisco, y después en la región del Bajío. Hasta que llegó una gente conciliadora, inteligente, brillante, que dura 14 meses en el poder nada más, pero que pareciera que hizo lo de 14 años. Emilio Portrullo. Y ahí se ponen los cimientos de la relación actual de la Iglesia con el Estado mexicano. Pero, Nacho, querido, señor subsecretario, recientemente un candidato ganador, voy a omitir el nombre, se presentó a misa con su familia. Esto es un hecho verídico. Entonces, el sacerdote interrumpe la misa para decir, bienvenido a nuestro amigo el candidato, y el aplauso de la Iglesia. Y entonces, al final les dijo, no se les olvide, hijos, vayamos a votar. Por cierto, el candidato, nuestro amigo, pertenece al partido de esos que creen en el aborto y que piensan en esto y que nosotros no. Y el aplauso del candidato se volvió en rechifla. Es decir, ¿hasta dónde, subsecretario, es esta frontera que permite la libertad de expresión de los jerarcas religiosos y la intromisión directa en la vida política del país? Interesante, Pepe, porque además es un caso, o mejor dicho, uno de tantos casos que nos llegan, por supuesto, en la subsecretaría. Mira, a raíz de la reforma del 92, si mal no recuerdo, al cambiar el texto del 130 constitucional, se cambió aquello, y esa es la clave para entender lo que está pasando o lo que puede seguir pasando, en lo que antes el artículo constitucional prohibía la crítica, y ahora el nuevo texto dice oponerse a las instituciones o a las leyes del país, y en el caso particular del área político-electoral, hay la prohibición expresa de oponerse a un partido o candidato o favorecer a un partido o candidato. Entonces, hay una zona gris, Pepe, en donde la iglesia o los ministros de culto, en este caso estamos hablando casi siempre de la iglesia católica, pero no hay que descuidar, insisto, en este afán de pluralidad que yo estoy obligado a estar señalando en cada momento con las iglesias evangélicas del gran espectro evangélico, y desde luego hay también la iglesia judía y desde luego los ortodoxos, pero en el caso de la iglesia católica siempre ha habido esa ambigüedad, es decir, esa simpatía manifiesta de algunos jerarcas de la iglesia católica por algún personaje político y que se presta a estas circunstancias. Y ahí es donde entra el detalle y la precisión. A ver, si es un candidato que ya ganó, pues, ¿se está o no violando la ley? A mí me parece que no, lo digo categóricamente, porque no está diciéndose que se vote por un partido, no se está diciendo que el candidato perdedor sea X o Y, que aunque lo dijera ya, el proceso electoral pasó. Es de mal gusto, sin duda alguna, y ojalá no se dieran esos casos. Preguntaba Julieta... ¿Pero no quebranta la ley? No, en mi opinión no la quebranta. Pero lo que está de fondo, Julieta, y en eso tienes toda la razón, es debemos cuidar que no se politice la iglesia. Debemos mantener el laicismo en la actividad política porque es nefasta la asociación entre política y religión. Me gustaría escuchar su opinión, doctora, sobre todo porque la educación o el ámbito educativo en México cruza por distintas esferas en las distintas religiones, o credo, que esa es una también de nuestras grandes libertades, que es la elección de credo. Y si yo decido no creer en nada, también se me respeta. Pero en el sector educativo nos encontramos con que ha habido discriminación de credo. ¿Eso es un problema aparte o tendría también que causarse en una ley actual o en un contexto actual? Sí. Yo creo que la iglesia siempre ha jugado un papel político. Pensar que la iglesia no juega un papel político es ingenuo, porque la iglesia es una institución social, que se autodefine como una institución ligada a lo metafísico, o sea, más allá de este mundo, pero está en el mundo y en el mundo opera. Y en el mundo real, en la realidad social, pues el componente político no puede disociarse prácticamente de casi nada, yo diría. Me parece que la iglesia sí ha jugado un papel político y quisiera yo hacer una acotación, porque la iglesia católica no es un bloque homogéneo, aunque lo parezca. La iglesia católica tiene corrientes a su interior. Y ya lo dijimos con las escuelas, ¿no? Y en el caso de las congregaciones religiosas, digamos, dentro de la propia iglesia, eso es muy claro, cada congregación tiene su propia normatividad. Los jesuitas. En el caso... Todos, los frailes y las monjas tienen su propia legislación. Es correcto. Bueno, entonces no podemos... Bueno, yo quisiera matizar, ¿no? Aunque sé que hay unas tendencias dominantes, también sé que existen al interior de la iglesia otras tendencias, a veces opuestas, aunque sean minoritarias, pero ahí están presentes. E incide en la agenda política de la iglesia. Yo creo que no es un juego de palabras. El tema no es que la iglesia se politice, porque está claro que la iglesia está politizada. Que la iglesia se partidice. Es correcto. Ojo, porque entonces ahí sí caemos en la tesis del subsecretario y en lo que está diciendo el señor ex embajador y ex procurador. Es decir, cuidado de que la iglesia esté partidizada, porque entonces sí se toma agenda, sí marca agenda y se inciden de manera importante en la vida política. Tan es así, ojo, que hay partidos, evidentemente, que tienen mayor relación con alguna corriente religiosa que permite ciertas cosas y hay otros que simple y llanamente están en la otra esquina del ring. En las iglesias, en donde, por ejemplo, hay, lo sabemos, confesados por ellos, homosexuales a su interior, hay atrocidades, como el caso de los legionarios de Cristo o lo que decíamos, subsecretario. ¿Qué pasa con los dineros que las iglesias recogen? ¿A dónde se van? ¿Pagan impuestos? ¿No lo pagan? ¿Qué pasa con las propiedades? Y entonces entramos también a otro pedazo de nuestro debate. Correcto. A ver, aquí, en este contexto que haces, Pepe, me parece muy bien y nos quedamos... porque son muchos elementos. Y evidentemente, en México de hoy, este México del siglo XXI, 2017, y en la antesala de una elección tan importante como es la del 18, yo quisiera aterrizar. ¿Cuál va a ser la incidencia de la iglesia, no solamente la católica, aunque nos llega para allá la corriente, para el próximo proceso electoral? ¿Quién quiere comenzar? Con mucho gusto. Hablemos. Di primero quién es tu candidato, Nacho. Lo voy a escribir aquí y se lo paso. Este será que está por el comprador. Y si se está partizando la iglesia, bueno, estamos en la antesala del 2018, un proceso de suyo importantísimo. Miren, estaba yo pensando en que este país ha tenido muchas instituciones, mitos y simulaciones también. La época de don Porfirio fue de tolerancia, pero también de simulación. Y esa simulación se puso fin en el 92, con una decisión valiente del gobierno de la República. Y hasta ahora la ley no está a discusión. Digo, yo no he escuchado. Están cumpliendo 25 años, Nacho. Sí, y yo no he escuchado que haya protestas contra la ley. De la ley. Entonces, ya se logró un resultado. ¿De la reforma constitucional? Respeto y tolerancia. Y segundo, sujeción de todas las religiones al Estado mexicano, que es a la ley, producida por el Estado mexicano. Hombre, eso es un enorme avance. Es correcto. Ya no está la discusión. Es decir, yo diría, no discutamos donde no hay discusión. Ojo, pongo como ejemplo Europa. Hace años empezó a crecer la población musulmana, especialmente en la cuenca occidental judeocristiana. Y entonces, a un presidente francés, dijo, vamos a prohibir que se use la burka y señales religiosas exteriores en las escuelas. Y entonces, ni cruces grandes en oposición a las burkas. Y empezó el propio gobierno a asumir actitudes intolerantes. Hoy, la población musulmana en Francia es como del 10%. Y no es el problema de la migración. En este momento, los atentados terroristas, todos han sido franceses, de otra religión. En México no tenemos eso. Bendito sea Dios, si me permiten la expresión. Laica. Y tenemos registrados, don Roque, ¿cuántas iglesias actualmente? ¿Cuatrocientas? A ver, la distinción es muy importante. Y yo felicito a Nacho por ello. Es decir, el derecho mexicano, la constitución, la normatividad jurídica, establece no iglesias en general, sino asociaciones religiosas. Desde ese punto de vista, tenemos registradas en la dirección correspondiente cerca de ocho mil quinientas asociaciones religiosas. Aproximadamente la mitad son católicas y la otra mitad son fundamentalmente de las distintas vertientes del espectro evangélico. Ahora, tú tocaste, Pepe, un asunto de las propiedades religiosas. Correcto. Y ahí me dañé como notario. Ajá, ven el notario. Bueno, en el siglo XIX, las iglesias llegaron a acumular muchísimas tierras. Sí. De bienes comunales hasta... Bueno, aquella época no había jidales, pero las comunales sí. Y prácticamente la idea de los presidentes liberales, en este caso Juárez, Iglesias y Lerdo, fue mover la economía del país sujeta a la guerra a través de la propiedad inmobiliaria. Claro. Y la desamortización era decirle a la iglesia, quédate con lo necesario para que subsistas. Todos los templos, organizaciones, inmuebles destinados a la profesión de la iglesia se conservan y algunos adicionales, pero el resto, el Estado te lo quita. Y bueno, fue una decisión que también ayudó a la economía de este país. Después, en esta etapa de don Porfirio Díaz y el siglo XX, viene otro problema. Empiezan las iglesias a acudir, en algunos casos aprestan hombres. Y entonces hay muchos que se han beneficiado de ese patrimonio y ha costado trabajo recuperarlos. Valdría la pena, porque van a necesitar muchas asociaciones religiosas, el apoyo de colegios de abogados para poner orden en su patrimonio. Están sujetas, hasta donde entiendo, por supuesto, al pago de impuestos. Ese es muy interesante, Nacho. Lo que está señalando Nacho es fundamental, y lo ha dicho también Pepe. Si hay un régimen fiscal, no es muy antiguo, estimado Pepe. Efectivamente, esto viene de dos o tres años a la fecha. El sistema de administración tributaria ha puesto una normatividad que incluso algunas iglesias han estimado como exagerada, porque dicen ellos, se confunde una asociación religiosa con una empresa comercial o mercantil. Estamos en eso precisamente y el SAT ha sido consciente de algunas modificaciones, pero para ventaja e información de la ciudadanía, las iglesias ya están perfectamente reglamentadas en el orden fiscal y, como señala Nacho, también en el orden patrimonial. La ley, por ejemplo, todo lo que estaba ya construido hacia el 92 es propiedad de la Federación, del Estado mexicano. Todo lo que se construya de 92 en adelante, mediante cierto requisito, queda en propiedad de las iglesias. A ver, señor secretario, pongámoslo en blanco y negro. En donde está físicamente la construcción de una iglesia, ese terreno es un poco extraterritorialidad, es un terreno que pertenece al Estado mexicano, pagan impuesto predial. La parte fiscal tiene que ver con las ofrendas, con lo que ellos recogen de dinero, que puede llegar desde cosas muy modestas hasta el Banco Ambrosiano. Se la contesto, es patrimonio nacional. Correcto. Afecta un fin. Es casi como si fuera un fideicomiso, pero no son propiedad particular, son del Estado mexicano. Así es. Doctora, ¿qué nos quiere decir? Bueno, yo quiero decir que en educación el litigio prácticamente está concluido. O sea, para nosotros queda clarísimo el sentido del laicismo que ahora incluye la tolerancia, pero eso no quiere decir que en una escuela pública se permitan prácticas religiosas. O sea, ahí los límites están... ¿Quedan ambiguos? No, no, se están clarificando cada vez más, pero hemos avanzado en el sentido de contemplar los derechos humanos como un criterio, digamos, como un principio al cual todas las instituciones del Estado deben sujetarse, porque el Estado es el garante de los derechos humanos. Entonces, a mí me parece que eso, ningún maestro de ninguna escuela pública lo debe olvidar ni omitir. O sea, ese principio es una regulación muy importante en esta relación de los niños que profesan un credo religioso distinto al resto de sus compañeros, porque ahí el maestro tiene que ser un moderador, un gosne que garantice los derechos humanos de todos los que están ahí a partir de la diversidad. Eso cuesta trabajo, se ha ido construyendo, no omito que hay conflictos todavía que se presentan, y ahí es muy importante que el maestro no olvide que hay regulaciones constitucionales, que hay convenios internacionales, que hay, digamos, esta aceptación del Estado mexicano y compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos. Yo creo que eso es una cosa que hemos tenido que avanzar. Y va emigrando, maestra, va emigrando. Y claro, y además también tenemos gente que viene de fuera y que nosotros tenemos que contenerlo dentro de nuestros planteles educativos, como ahora se está viendo. A mí me parece que una cosa muy importante, digamos, en estas delimitaciones que ahora se están construyendo, es que los maestros tenemos que conocer la norma y tenemos que asumirnos como servidores públicos que estamos sujetos también al escrutinio. O sea, el maestro no está operando como en su casa, donde está su vida privada y nadie tiene derecho. El maestro es un servidor público y como tal tiene que funcionar, tiene que rendir cuentas a la comunidad a la que sirve y poner por encima de cualquier otro interés el interés de los niños y el aprendizaje de los niños. Privilegiando eso, ¿no? Eso por encima de todo. Y bueno, ahora que tenemos esta reestructura en educación y que soporta toda la columna vertebral de la que está haciendo referencia la maestra, cobra mucho mayor relevancia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si un chiquito de testigo de Javá, se me ocurre, no puede hacer reverencia a la bandera y hay escarne por parte de los compañeros o crítica? O cantar el himno nacional, ¿no? O cantar el himno nacional. ¿Cómo se cobija? Bueno, de suyo los derechos humanos estarán ahí como escudo, pero ¿cómo se va liderando por parte de los profesores el cobijo, el soporte para ese pequeño? Pongámosle un aderezo, si nos permiten. Es decir, el maestro tiene que formar y en esta formación, más allá de informar conocimientos, tiene que construir valores. Es la posibilidad de que el profesor convertido en maestro construya ciudadanos con valores. Entonces, sería una pregunta importante. ¿Qué tipo de valores pueden ser enseñados cuando hay declaradamente un credo es profeso que cobija a una iglesia? Bueno, ahí, digamos, tenemos unas cuestiones que se han ido remontando. O sea, cuando eso se presentaba en las escuelas, el alumno era separado del resto de sus compañeros y a veces recibía sanciones muy severas. Eso es en el pasado. Hoy en día ya sabemos que hay pluralidad. Como dice el licenciado Lechuga, pues eso es inocultable y que incluye la pluralidad religiosa. Cuando eso sucede, tú no puedes obligar al niño a que rinda homenaje a la bandera porque eso va en contra de sus convicciones religiosas. Entonces, lo que dice la norma es que todos tenemos derechos y esos derechos se deben respetar. Y en este caso, eso ya está también regulado, lo que el maestro debe hacer es abrir el debate en su grupo y en el consejo técnico escolar. Hay instancias. Y en ese debate de grupo tenemos que hacer que los muchachos conozcan los derechos humanos y los asuman como propios, porque lo que estamos formando son ciudadanos de una sociedad que aspiramos a que sea democrática, con pleno respeto por la Constitución y por los derechos humanos y con conocimientos profundos que nos permitan no solo comportarnos civilmente, sino además defender el derecho del otro a disentir. Entonces, en este caso, se abre la discusión con los niños, se les dan los elementos y lo que hay que promover es el respeto sin exclusión. El alumno tiene derecho a no hacer el saludo a la bandera si su religión se lo impide, pero entonces hay que pedirle que él también dé una opción, por ejemplo, que él permanezca en el salón de clases si es que no lo lastima, ¿verdad? Porque si lo lastima, bueno, tenemos que seguir discutiendo. Es una cosa que no se puede resolver por decreto. Pero es un poco simulación, maestra, como decía don Ignacio, no es un poco simulación. Al ratito sí somos mexicanos, al ratito no en el momento en que estamos en cierto horario. Es decir, esta figura de que a veces simulamos puede ser interesante para el siguiente bloque, Julieta. Regresamos con eso y el tiempo se nos ha ido y hay tanto que seguir platicando. Lo dejamos con los comentarios de nuestros compañeros de Lampert. Volvamos. Desde 1861, México ha sido una nación laica con una de las constituciones más severas en el mundo que prohibía desde la instrucción religiosa en las escuelas hasta el derecho a votar de los sacerdotes. En esa época, la iglesia estaba disminuida por un Estado laico. Sin embargo, en 1986, obispos de las diócesis de Oaxaca y Chihuahua denunciaron públicamente los fraudes electorales, lo que podría calificarse como una injerencia de los clérigos. Hemos sido testigos de hechos inéditos, como cuando Vicente Fox utilizó el estandarte de la Virgen de Guadalupe durante su campaña a la presidencia de México. Y nada pasó, lo siguiente fue que en salud pública la iglesia buscó imponer una visión doctrinal en temas como el aborto, la planificación familiar, la educación sexual, el uso del condón y la píldora del día siguiente. Ahora es tiempo que el gobierno mexicano conserve el Estado laico y se proteja de la influencia de las iglesias para hacer realidad la separación iglesia-Estado. Si algo ha tenido de dificultades este país ha sido su relación con los prelados de la Iglesia Católica. Durante mucho tiempo se metieron, se inmiscuyeron y pensaban que ellos eran los conductores de esta nación. Por fortuna, el civilismo que entró con Benito Juárez nos ha permitido a nosotros ahora poder separar esas funciones de los curanderos del alma y las estupideces que cometen muchas veces nuestros políticos. Esa es nuestra realidad. Y lo que tenemos que seguir haciendo es mantener esa separación. Los pastores de las almas que lo hagan dentro de sus púlpitos sin pretender incidir en lo que se hace desde las estructuras gubernamentales. En este país, desde Benito Juárez, la civilidad, el civismo y sobre todo el Estado se volvió civil y no eclesial. Es lo que tenemos que resguardar. Ese es nuestro mayor tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque ningún partido o gobierno puede abrogarse el apoyo total de esta religión, la Iglesia y su jerarquía sin duda participan en la vida política. En San Juan Teitipal, Oaxaca, un estudio universitario reveló que hay habitantes que votan por los colores de la bandera, pero también por los colores de la Virgen de Guadalupe. Muy queridos y respetados invitados para que nos puedan hacer un poco una conclusión, si es que el término vale de un tema tan complejo que ocuparía mucho tiempo. Déjenme, si me lo permite, nada más hacer la provocación con la frase que decía don Ignacio Morales Lechuga. Parece que hay simulación todavía. Un José López Portillo que recibe al Papa y que le dice lo dejo con su grey, con sus seguidores, pero en la noche aceptaba una misa privada en Los Pinos. O unos Arellano Félix que van y tocan la anunciatura apostólica y entonces se queda un gran vacío. Señor secretario. Yo creo que a manera de conclusión, después de esta interesante mesa y extraordinaria charla, además muy bien conducida, nos queda algo, al menos al me, como responsable del área dentro de la Secretaría de Gobernación, de la parte religiosa. Hemos ido avanzando en la modernidad de la relación entre las iglesias y el Estado. Y si nos remontamos a toda la historia, cabría en el singular la iglesia y el Estado. Ahora insisto yo en esta pluralidad religiosa. Yo veo una relación más madura con, claro, si me permite una situación muy coloquial, chipotes como el que tú has descrito y como el que de repente un gobernador o una presidenta municipal dice yo dedico a esta municipalidad o a este Estado al Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, evidentes errores, yo diría hasta de mal gusto, pero que son excepcionales. Es decir, lo que yo aprecio es una, así como se habla ya de normalidad democrática, yo aprecio una normalidad y madurez en la relación entre la iglesia, históricamente hablando, y el Estado y las iglesias de acuerdo a nuestra normatividad de asociaciones religiosas. Yo aprecio, respeto, me consta el día a día de cómo van y hacen las consultas en los temas fiscales, en los temas inmobiliarios, en los temas incluso que tienen que ver con su formación específicamente organizativa, no con su tema dogmático y eso es lo que tenemos que entender. El Estado no se mete con la creencia religiosa de nadie, bien lo decía la maestra, pero sí se mete en el sentido de tener regulada la actividad como tal y desde luego a los ministros del culto. Yo diría pues que estamos en la normalidad relación iglesias-Estado. Esta es la voz ni más ni menos del señor subsecretario encargado del tema justo en el Estado mexicano hecho gobierno. Doctora Belinda Arteaga tiene dos minutos. Bueno, yo creo que estamos avanzando en la tarea de formar mejores maestros cada día y esos mejores maestros cada día son maestros que asumen un compromiso con su trabajo profesional, que asumen la tarea de rendir cuentas a la sociedad a la que sirven, pero sobre todo asumen un compromiso con el aprendizaje de los niños y con una escuela incluyente y tolerante. Vamos avanzando, todavía hay simulaciones, todavía hay conflictos, todavía hay cuestiones que nos promueven debates. No sé si eso se vaya a terminar. Yo quiero decirles que para mí el debate, las incongruencias, las contradicciones son, digamos, un asunto muy importante para la historia, es, digamos, una motivación muy clara para mí para ver el pasado y su relación con el presente. Valoro el debate. No, y puede continuar, ¿eh? Todavía tiene tiempo. ¿Cómo le tengo? Pues se lo regala usted a Nacho. Se lo regala usted a... No, no, de ningún... Esto se sigue. Así es mi frase. Bueno, déjeme ponerle un punto. Esto que usted dice que tenemos que aprender es el privilegio del nuevo modelo educativo, que los chicos razonen y esto también es una parte de un raciocinio direccionado. Claro, yo pienso que siempre tenemos oportunidades, siempre tenemos... Entre... Si se presenta un conflicto, si se presenta una contradicción, podemos avanzar. O sea, no te tienes que quedar en el conflicto ni ahondarlo, ¿no? Y ese es, digamos, el tino, la sensibilidad de un buen educador, me parece, ¿no? Meterse ahí y tomar partido y sancionar a unos y correr... Me parece que esa escuela ya como que afortunadamente forma parte del paciente pasado y yo sí quisiera ver hacia el futuro y ser optimista. Creo en mis compañeros educadores totalmente. Muy bien. Y así nos quedamos. Muy bien. Y si nos permiten, amigas y amigos, terminamos ni más ni menos con la conclusión de don Ignacio Murales. Adelante, don Ignacio. Yo creo que todo país para transformarse y cambiar necesita dos pilares, dos columnas, la ley y la educación. Ambos forman cultura. y este país, gracias, otra vez, gracias a Dios, ha creado una sociedad tolerante y respetuosa en la mayoría y ese, como dije, es un gran mérito, un enorme mérito. Pero, sí valdría la pena razonar si la ley en este momento que prohíbe proclamas partidistas dentro de las iglesias a todos los ministros se debe sostener y llevo a colación esto porque un día platicando con el presidente Mitterrand me preguntaba sobre México y el Producto Interno Bruto que en aquel tiempo eran tres mil dólares y me dijo, necesitan ustedes quince años de estudios y por lo menos quince mil dólares de Producto Interno Bruto para tener democracia. Precisamente para evitar el voto corporativo y en México debiéramos prohibir el voto corporativo. La misma prohibición de los pastores deben tener a los líderes sindicales del Estado. Hay una maestra que estuvo en el PRI, en el PAN y ahora en Morena y hay otros líderes también campesinos y otros líderes del Estado mexicano, de las empresas, de los grandes sindicatos, pues que también es voto simulado otra vez. No hay libertad. Entonces, tenemos que pugnar porque la libertad que tiene el feligrés de una asociación religiosa la tengan también los sindicalizados, la tengan los campesinos para que tengamos un país democrático sin simulaciones, engaños, ni mentiras. Piso parejo, piso parejo. Julieta, es un privilegio. Al contrario. Qué espléndido panel. Don Humberto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Belinda Arteaga, muchas gracias, don Ignacio Morales Lechuga. Y sí, efectivamente, Estado, Iglesia, Unión Sin Confusión, delineadas y siempre con este cobijo que es nuestra Constitución, nuestras garantías y todo lo demás. Pepe, fue un honor. Para mí, Julieta, también y además el privilegio de compartir con tres personalidades que nos provocan la reflexión, nos invitan a meditar y podemos confirmar como sociedad que lo mejor que nos puede pasar es que en medio de la pluralidad y de la diversidad sepamos discutir, debatir, platicar, aunque seamos diferentes. Muchas gracias. Gracias. Esto es Periodismo Sin Esquinas. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en la próxima. Esto es Periodismo Sin Esquinas. A nombre de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, soy Carlos Ramos Padilla. La mejor de todas las noches. Secretaría de Educación Pública y Televisión